¡Hola! ¿Qué tal y bienvenidos? Espero que estén súper bien, mi nombre es Alexander Giraldo y en esta ocasión vamos a aprender cómo editar nuestras fotos con un estilo similar al de Calop, ¿vale? Calop Castellón. Vamos a aprender hoy cómo lograr algo muy similar a esto, ¿vale? Agregando íconos o figuras en 3D e iluminándolas un poco para hacerlas parte de la fotografía. Y bueno, en general lo que vamos a aprender hoy nos va a servir para lograr resultados como estos que estamos viendo en estas otras fotos. Aquí abajo en la descripción les voy a dejar el link para que vayan y sigan a Calop, el cual tiene un trabajo pues realmente increíble. Entonces nada, vamos a irnos a Photoshop para comenzar con este videotutorial. Voy a ir a archivo, abrir. La fotografía que yo voy a utilizar para este ejemplo se las voy a dejar aquí abajo en la descripción para que vayan y la descarguen. Está en formato RAW. Es esta que tenemos aquí, ¿vale? Aquí tengo varias fotos. Vamos a utilizar esta. En este caso pues le voy a dar simplemente en abrir. Muy bien, aquí lo tenemos. Lo que voy a hacer es un poquito la exposición de esta foto para que veamos un poco más lo que hay aquí. ¿Vale? En algo más o menos como esto. Luego voy a irme aquí a correcciones de lente, voy a irme a perfil, voy a quitar la aberración cromática y a activar las correcciones de perfil. Automáticamente me detecta que esta foto fue tomada con una cámara Canon y con un objetivo 18-55 milímetros a 3.5 de apertura, es decir a 18 milímetros. Y bueno, nos vamos aquí a manual, vamos a quitar las aberraciones cromáticas que puedan haber de verde y magenta. Bueno, yo creo que con eso ya estaría. Vamos ahora a cortar la foto. Bueno, vamos a ver 4 a 5 qué tal. Voy a subirla un poquitico, algo más o menos como esto. Vuelvo aquí a la manito, ya me aparece cortada la foto. Y ahora simplemente le voy a dar en abrir imagen. Lo que vamos a hacer ahora es duplicar esta capa para no alterar la primera capa, sino que vamos a ir alterando de aquí para arriba. Y luego vamos a comparar el antes y el después con esta fotografía original. Voy a seleccionar la herramienta tampón de clonar, normal, opacidad 100. Y voy a tomar esta parte de aquí y voy a clonar esto de arriba. ¿Vale? Perfecto. Este es el antes y el después. Ahora se ve muchísimo mejor. Bueno, una cosa muy importante es que si estamos editando la fotografía de una modelo, es decir, que si en la fotografía sale una persona, pues lo que haríamos antes de seguir con los demás pasos sería retocar la piel de la modelo. En este caso en particular yo no voy a retocar las manos, las voy a dejar así. Así que vamos a proceder con los siguientes pasos. Vamos a irnos a archivo, colocar. Bueno, estos son los dos personajes que voy a colocar dentro de la fotografía. Estas imágenes, todas estas que estás viendo aquí, las descargué de Google. Por ejemplo, estas dos las encontré buscando personajes de Mario en 3D. Y esta de acá colocando partículas de polvo, textura. Y esta de acá pues simplemente coloqué Mario Bros y me apareció la captura de pantalla de este juego. Vale, le voy a seleccionar por ejemplo la estrellita, le voy a colocar, damos Shift y colocamos esto un poquito más pequeño con Shift presionado. Voy a colocarla un poquito más pequeña. Vamos a colocar ahora la otra figura. Le damos aquí en colocar elementos incrustados. Aquí la tenemos. Y esta la voy a poner por aquí, quizás un poquito más pequeña. Algo más o menos como esto. Y la voy a girar un poquito. Entonces aquí tengo la iluminación que comienza desde esta parte. Aquí estaba la lámpara. Bueno, aquí no se ve, pero aquí estaba la lámpara. Se ve que tengo la mano iluminada desde esta parte. Y la iluminación también llega a este lado. Ahora lo que voy a hacer, si me acerco, por ejemplo, vas a notar que tengo una uña sucia. Bueno, vas a notar que esta imagen en PNG tiene ciertos problemitas acá de recorte. Así que lo que voy a hacer es primero que nada rasterizar la capa. Voy a dar Control Click sobre esta capa. Me voy a ir a selección. Voy a darle acá donde dice modificar. Contraer. Voy a colocar dos píxeles de contracción. Le doy en OK. Y luego voy nuevamente a selección. Le doy en invertir. Y ahora simplemente le doy en suprimir. Con esto lo que acabo de hacer básicamente es eliminar un poquito el borde. Ahora si doy Control D vas a ver que la foto se ve muchísimo mejor. Voy ahora a seleccionar la varita mágica. Me voy a ubicar en esta capa. Voy a dar, en este caso, reutilizar capa también. Voy a darle aquí. Voy a selección. Le doy donde dice invertir. Y voy a dar Control. Me creo una nueva capa sin el fondo blanco. Elimino la del fondo blanco. Y ya tengo la estrella sin ese fondo blanco. Entonces, bueno, ya tenemos estos dos elementos. A partir de aquí pues ya vamos a comenzar a trabajar. Pero antes vamos a añadir una imagen que se vea muchísimo mejor. Así que lo que vamos a hacer primero es seleccionar la herramienta pluma. Y voy a añadir un punto aquí. Voy a añadir otro punto aquí. Vamos a ver. Aquí. Voy a tratar de hacerlo lo más derecho posible. Y vamos a hacer otro aquí. Damos clic derecho. Hacer selección. Le damos en OK. Ahora me voy aquí a los ajustes. Y voy a darle donde dice Color Uniforme. Le damos en OK. De este modo ya tengo ese pequeño cuadro blanco. Ahora lo que voy a hacer es ir nuevamente a Archivo. Colocar elementos incrustados. Y voy a seleccionar esta captura de pantalla del juego de Mario. Para meterlo en esa parte. Con Shift presionado selecciono. Y coloco esto un poquito más pequeño. Voy a girarlo un pelín. Algo más o menos como esto. Voy a dar Enter. Y ahora sí me ubico aquí en la mitad de estas dos capas. Como puedes ver no pasa nada. Pero si presiono la tecla Alt. Automáticamente el icono cambia. Como puedes ver ahí tengo un cuadrito con una flechita. Una vez me aparece esto simplemente le doy clic. Y de este modo pues ya he metido esta imagen. En este cuadrito blanco. Bueno yo creo que ahí está perfecto. Una vez hecho esto pues vamos ahora a trabajar con los iconos. Voy a seleccionar primero que nada la estrellita. Voy a dar doble clic. Voy a darle donde dice resplandor exterior. Voy a correr eso un poquito. Acá donde tengo el color voy a darle clic. Y voy a seleccionar un color amarillo. Voy a aumentar un poquito la opacidad. Y voy a aumentar el tamaño. Fíjate lo que pasa. Ahí vemos la iluminación. El resplandor. En este caso vamos a ver. Creo que voy a dejarlo más o menos por ahí. Ahora voy a irme a resplandor interior. Aquí lo tenemos. Y seleccionamos también ese color amarillo. Damos en ok. Y voy a aumentar también el tamaño de esto. Vale. Voy a aumentar la opacidad. Voy a llevar esto a tope. A 250. Y bueno aquí creo que podría aumentar esto un poquito más. Incluso tapar la estrella totalmente. Vale. Ahí se ve completamente iluminada. Bueno voy a dejarlo en 34. Hay otras opciones que podemos manejar. Como por ejemplo el origen. Si queremos que esta iluminación vaya desde el centro. Lo podemos hacer desde acá. O que vaya desde el borde como en este caso. Y aquí en la técnica podemos colocarle preciso. Vale. Ahora se ve que la estrella está completamente iluminada. Una vez hecho esto vamos a darle aquí en ok. Ahora nos ubicamos en el calamar. Vamos a hacer lo mismo. Pero en este caso no vamos a utilizar ese color amarillo. Sino el color blanco. Entonces bueno vamos a colocarlo por aquí. Voy a quitarle opacidad a este. Ya que no me interesa que se vea tan fuerte. Ahora me voy a resplandor interior. Coloco el color también en blanco. Le doy en ok. En vez de colocarlo a tope. Lo voy a colocar más o menos por ahí. Y voy a colocarlo en suavizado. Esto voy a dejarlo como estaba. Aumentar esto quizás un poquito más. Voy a quitarle quizás un poquito de opacidad también. Este sería el antes y el después. Le voy a colocar eso en una carpeta. Doy control para seleccionar esta otra capa. Doy control G. Para guardar en un nuevo grupo. Y voy a colocarle aquí personajes. Ahora voy a crear una nueva capa. Y voy a comenzar a pintar las manos. Selecciono la herramienta pincel. Con el color blanco voy a pintar en este lado. Y con este color amarillo que tengo acá. El código es F2D725. Con ese color voy a pintar esta parte de aquí. Ya que la iluminación de aquí es cálida. Y la iluminación de aquí es mucho más blanca. Vamos a comenzar digamos con el color blanco. Y voy a pintar por ejemplo acá este dedo. Voy a pintar aquí esta parte también. Es importante también resaltar que esto lo puedes hacer tú. Mucho mejor en tu casa con más paciencia. Yo estoy haciéndolo aquí de manera muy rápida. Para que este tutorial no se haga tan largo. Así que bueno una vez tenemos esto. Vamos a irnos aquí a los modos de fusión. Voy a colocar esto en modo superponer. Y voy a bajar un poquito la opacidad. Algo más o menos como esto. 22%. Aquí tenemos el antes y el después. Ahí se ve que la mano está bastante iluminada. Ahora vamos a hacer lo mismo pero en una capa distinta. Y con el color amarillo. Voy a bajar un poquito la opacidad. Para pintar aquí abajo. Ya que aquí también llega la iluminación. Pero con menos fuerza. Volvemos a colocar esto en 100. Y vamos a hacer lo mismo. Lo colocamos en modo superponer. Y vamos a bajar la opacidad. En un 10% creo que estaría bastante bien. Aquí tenemos el antes y el después. Vamos a darle aquí en ajustes. Y vamos a crear un degradado. Voy a seleccionar este que es de negro a transparente. Le doy en ok. El estilo lo voy a poner en radial. Y invertir. Esto voy a colocarlo con una opacidad un poquito menor. Voy a ubicarme en la máscara de capa. Y con un pincel de color negro. Pues voy a pintar lo que son las manos. Y estos elementos. Ahora se ve un poquito más oscuro. De este modo lo que logramos es resaltar un poquito más las manos y estos elementos. Ahora lo que vamos a hacer es seguir pintando las manos. Vamos a seguir agregando iluminaciones. Por ejemplo, voy a crear una nueva capa. Voy a seleccionar el pincel. Voy a tomar un color blanco. Si te fijas aquí hay iluminación en estos botones. Que vienen de aquí. Porque la lámpara estaba en esta esquina. Entonces se ven estas iluminaciones. Sin embargo, la pantalla también tiene que emitir alguna iluminación. Así que ahora vamos a hacer un pequeño ajuste aquí. Pero primero vamos a agregar unas iluminaciones en los botones. Y también en los dedos. Y simplemente pues voy a pintar. ¿Vale? Voy a agregar como las iluminaciones que vienen desde este lado. Aquí también. Aquí también un poquito. Y voy a colocarlo más grande para pintar el dedo. Voy a colocar esto en modo de fusión superponer. ¿Vale? Ahí ves como se ve ahora. Y voy a bajarle la opacidad. Lo que vamos a hacer ahora es seleccionar la herramienta borrador. Vamos a colocar esto un poquito más pequeño. Y vamos a ir borrando. Por ejemplo aquí. Para que la iluminación no se vea tan gruesa. Sino que se vea, digamos, comenzando gruesa desde aquí. Y perdiéndose aquí. Ahora hacemos lo mismo en los botones. Ahí está. Aquí le quitamos lo que se quedó afuera. Este sería el antes y el después. Si aún sigues bien lo que se ve muy fuerte. Pues puedes quitarle más fuerza. Esto ya va a depender de cada quien. Ahí lo tenemos. Si desactivo esto, mira el antes y el después. Ahora nos vamos a fijar en la pantalla. Para ello vamos a seleccionar esta imagen y este ajuste de color. Vamos a dar clic derecho, combinar capas. Yo voy a dar doble clic. Voy a añadir un resplandor interior. Vamos a ver. Bueno, creo que se ve bastante bien. Sin embargo, voy a quitarle un poquito de opacidad. Aquí tenemos el antes y el después. De momento no se ve mucho, pero es un pequeño avance. Vamos ahora a crear una nueva capa. Vamos a seleccionar la herramienta pincel. Y con un color blanco, para aumentar el tamaño, voy a pintar esta parte. Ya que me interesa que se vea pues también un poquito esta iluminación que da la pantalla. Vamos a irnos a modo de fusión. Y vamos a colocar esto en superponer. Opacidad vamos a quitarla un poquito. Vamos a dejarlo en 30%. Ahora pues la pantalla se ve que está emitiendo mucha más luz. Eso era más o menos lo que quería lograr. Vamos ahora a seguir concentrándonos en la iluminación de las manos. Vamos a iluminar también este borde de aquí. Y este borde de aquí. Para ello pues seguimos creando capas. Vamos a crear una nueva capa aquí. Y voy a volver a pintar con el color amarillo en esta parte. Aquí la iluminación se va haciendo mucho más difusa. Entonces voy a seleccionar la herramienta borrador. Y con un pincel de una opacidad mucho menor. Voy a ir pintando. Ya que me interesa que se vea un poquito esa difusión. Que se va perdiendo aquí. Colocamos esto en modo de difusión superponer. Y bajamos opacidad. En este caso vamos a tratar de que se vea un poquito más fuerte. Vamos a crear una nueva capa. Y vamos a añadir la iluminación blanca en esta zona. Nos vamos a modo de difusión superponer. Y vamos a bajar la opacidad. Voy a seleccionar todas estas capas con chip. Doy control G para guardar en un nuevo grupo. Voy a colocarle aquí iluminaciones. Vamos a crear una nueva capa. Voy a seleccionar un pincel. En este caso voy a colocarlo muy pequeñito. Ya que voy a añadir unas iluminaciones en la consola. Voy a cambiar el color a color amarillo. Y voy a colocar esta capa de una vez en modo superponer. Para que vayamos viendo lo que pasa. Fíjate lo que pasa. Ahora seleccionamos el borrador. Y borramos lo que quedó fuera de la consola. Y damos ese filito acá. Desde donde va comenzando. Hasta donde se hace un poquito más grueso. Y luego aquí pues también termine de una forma más delgadita. Voy a borrar aquí el bordito. Vamos a bajar ahora un poquito la opacidad. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con una iluminación blanca en esta parte. Y ahí está. Bueno con esto yo creo que ya tenemos una idea más clara de cómo podemos aplicar esas iluminaciones. De cómo podemos hacer que estos elementos queden integrados dentro de la fotografía. Así que lo que voy a hacer ahora es colocarme aquí arriba de esta capa. Simplemente lo que hacemos es crear una capa nueva. Nos vamos a edición. Y le damos donde dice rellenar. Nos fijamos que el contenido sea 50% gris. El modo esté en normal. Y la opacidad en un 100%. Y que esta casilla de aquí esté desactivada. Le damos en ok. Y ahí lo tenemos. Ahora lo que hacemos es colocar esto en modo luz suave. Ahora pues lo que voy a hacer es seleccionar esta herramienta. Si yo dejo presionado fíjate que me salen otras dos herramientas adicionales. Voy a seleccionar esta que es la herramienta sub exponer. Me fijo que el rango esté en sombras. La exposición en 12%. Y lo que voy a hacer es reforzar las sombras que hay dentro de la fotografía. Y luego con la herramienta sobre exponer. Voy a reforzar las luces que hay dentro de la fotografía. Otra cosa es que vamos a seleccionar un pincel con una dureza de 0. Llevamos esto a 0%. Y lo que vamos haciendo simplemente es pintar la zona donde hay sombras. Para reforzar un poquito eso. Ahora vamos a seleccionar la herramienta sobre exponer. Para agregar iluminaciones o reforzar iluminaciones. Entonces nos acercamos un poquito. Y por ejemplo aquí podemos pintar. Fíjate que en las iluminaciones está en 6%. Es mucho menos fuerte la exposición. Entonces simplemente vamos pintando. Ese sería el antes y el después. Esto es lo que hemos logrado. Así que bueno vamos ahora por último a aplicar una capa de degradado. Vamos a crear una nueva capa. Nos vamos aquí a la opción degradado. Nos fijamos que el degradado sea de negro a transparente. Damos clic aquí abajo y arrastramos hacia arriba. Dependiendo hasta donde arrastres pues el degradado va a ser más grande o menor. En este caso voy a colocarlo más o menos por aquí. Fíjate que ya me acabo de aplicar el degradado. Voy a colocar esto con una opacidad de un 65%. Ahí tenemos que ahora se ve más oscura esta parte de abajo. Una vez hecho esto vamos a crear una nueva capa. Vamos a presionar las teclas control, shift, alt y la tecla de todas al mismo tiempo. Y lo que acaba de pasar una vez hacemos esto es que se combinan todas las capas en una capa superior. Aquí la tenemos. Si de pronto no te sale presionando estas teclas lo que puedes hacer es simplemente seleccionar todas estas capas con shift. Le das control J para duplicar, das control G para guardar en un nuevo grupo y una vez las tengas en un grupo le das clic derecho, combinar grupo. Y aquí tenemos exactamente lo mismo. Pero bueno, ya aquí la tenemos. Por ejemplo si selecciono esto y lo guardo en un nuevo grupo voy a desactivarlo. Aquí tenemos el antes y el después de lo que hemos logrado en este tutorial. Ahora lo que nos queda es hacer unos pequeños ajustes de color para que la foto se vea muchísimo mejor. Entonces voy a duplicar esto con control J y voy a irme a filtro. Filtro de cámara RAW. Una vez aquí voy a comenzar jugando con la temperatura para ver cómo se ve mejor. Si se ve mejor más azul o si se ve mejor más cálido. Y también puedo jugar con el matiz. Si se ve mejor con un matiz verde o con un matiz rosa. Aquí en temperatura voy a dejarlo quizás en más 9 para que no se vea demasiado fuerte. El matiz voy a darle un toquecito magenta pero no mucho. Un más 6 creo que estaría bastante bien. Ahora voy a aplicar un poquito de claridad. Un poquitico, un más 11 creo que estaría bastante bien también. Y ahora lo que voy a hacer es irme a calibración de cámara. Voy a darle a esta foto un toque más o menos orange until. Para ello pues selecciono el primario azul y lo llevo hacia este lado. Fíjate cómo cambian los tonos de la piel. Ahora lo que voy a hacer es irme aquí a los colores HSL. Donde tenemos tono saturación y luminancia. Y aquí en tono voy a cambiarle el tono a los amarillos. Ya que si te fijas una vez muevo la calibración de cámara a este lado. Pues los amarillos toman ese tono mucho más naranja. Entonces voy a llevar los amarillos hacia este lado para darle ese tono amarillo. Vamos a aplicar unos filtros radiales. En este caso voy a aplicar un filtro radial en esta zona de aquí. Entonces bueno aquí como puedes ver tengo una exposición de más 0,30. Vamos a colocarlo en cero. Así estaría normalmente. Así que vamos a colocarle un poquito de exposición. Vale un poquitico. Y vamos a darle un toque cálido. Si notas que digamos de pronto está muy fuerte esa iluminación. Ya que yo la veo que está muy fuerte. Pues simplemente le bajamos. Colocamos esto quizás un poquito más largo. Y la giramos un poquito. Ahora voy a hacer lo mismo pero en esta parte de aquí. Y en vez de darle una temperatura cálida la voy a dejar en cero. O quizás la coloque un poquito más fría. Y un poquito de exposición. Muy bien. Esto es lo que tenemos de momento. Vamos a hacer ahora otro pequeño ajuste. Con la herramienta pincel de ajuste. La seleccionamos. Fíjate el tamaño que tengo. Aquí podemos variar el tamaño. Si queremos que sea más grande o más pequeño. Este ajuste tiene lo que hicimos ahora en el filtro radial. Así que vamos a colocar esto en cero. Y lo que vamos a hacer en este ajuste. Es darle un poquito de claridad. A unas zonas en concreto. Como por ejemplo a las manos. Así que para aplicar esa claridad. Simplemente pintamos las manos. Pintamos por ejemplo la consola. Así que bueno. Una vez hecho esto. Pues ahora si salimos de esos ajustes. Creo que con esto ya estaría bastante bien la fotografía. Si de pronto notas que la parte del juego se ve muy iluminada. Puedes aplicar un filtro radial en esa zona en concreto. Y bajarle un poquito la exposición. Bueno aquí no parece la claridad. Le bajamos un poquito la exposición. Y fíjate como se ve ahora. Ahí lo tenemos. Una vez hecho esto. Pues le damos en aceptar. Aquí tengo una textura de partículas. La seleccionamos. Le damos en colocar. Vamos a colocarla aquí arribita. Vamos a enter. Vamos a colocar esto en modo de fusión trama. Y vamos a irnos a imagen. Ajustes. Niveles. Aumento el nivel de los negros. Para que se vean solo las partículas. Le doy en ok. Bueno estas partículas tienen un toque amarillo. Así que voy a colocarlas en blanco y negro. Me voy nuevamente a imagen. Ajustes. Le doy aquí donde dice blanco y negro. Automático. Ok. Entonces simplemente las ubicamos. Por ejemplo aquí. Añadimos una máscara de capa. Y con un pincel de color negro. Vamos pintando las partículas que no queremos que estén. Y esto pues lo que hace es darle un toquecín como de magia. Para que se vea mucho más interesante la foto. Podemos duplicar esta capa. Y colocar estas partículas aquí al lado de la estrella. Aquí en la máscara de capa pues lo que hacemos es exactamente lo mismo. Pintamos las partículas que no queremos que estén. Y bueno esto sería básicamente todo por este tutorial. Espero que les haya gustado. Vamos a ver ahora el resultado final. Vamos a dar control G. Y voy a desactivar esta capa para ver la fotografía original. Con todo lo que hemos hecho. Vale ahí tenemos la fotografía original. Y este sería el después poniendo en práctica ese tutorial. Y todo lo que hemos aprendido a lo largo del video. Ahí tenemos el resultado. Si a ti también te ha gustado igual que a mí. Pues no olvides dejar un like gigante. Suscribirte para que estés al tanto de nuevos videos. Comentar y compartir. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!